Bienvenidos al café cargado de hoy en el que vamos a hablar sobre la amenaza de huelga en el sector de la educación. Después de reunirse con el conseller de educación, Josep González Cambray, los sindicatos han anunciado un parón de cinco días en marzo en protesta por la propuesta del gobierno de adelantar la vuelta al cole al 5 de septiembre. Una decisión que tomaron sin consultar con los profesionales en el Consejo Escolar de Cataluña, que es el órgano donde está representada toda la comunidad educativa. Unos 30 representantes de los diferentes sindicatos educativos han pasado la noche en la sede del departamento de educación en Barcelona, donde este viernes también se han reunido con el conseller, aunque al final no han llegado a ningún acuerdo. Por otro lado, Cambray ha rechazado dimitir, como le pedían los sindicatos, porque se han tenido que enterar por los medios de comunicación de noticias como esta. Es más, Cambray ha dicho que su propuesta de volver antes a las clases es positiva tanto para los alumnos como para las familias, que podrán conciliar, y ha reprochado a los sindicatos que hayan ocupado la sede del departamento en Vía Augusta por una medida que no afecta sus condiciones laborales. La próxima semana volverá a reunirse la mesa de negociación para tratar de llegar a un acuerdo sobre este asunto, pero también sobre otros, como la nueva exigencia del gobierno de pedir un nivel C2 de catalán a los profesores que quieran ejercer en Cataluña a partir del año 2024. Los sindicatos avisan, si Cambray no cambia su actitud, que tildan de prepotente e inmovilista, el colegio no empezará el 5 de septiembre porque ellos retrasarán el inicio del curso. Además, hay convocada una huelga de estudiantes y de sindicatos en contra de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Si algo se está evidenciando estos días en el departamento que dirige Cambray es que no está siendo capaz de unir a la comunidad educativa.